Gracias. 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 ¿Qué es lo que me ha visto? es ya yo 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 de don soft configuration correcta y un color basic configuration my own en intérêt Dr. La Yaiba's components greg que start de garras ir playing a mother and her name now my shooting y y que si tienes que ver con estas cosas que necesitas de industria canada so make sure that you need to know that what is the detail about configuration file what is the detail about the highest ios and finally my upper yes and no I can tell you that if you do it means you can start new configuration or another here para que si se coca image de ya hua es que procesar que board idea de ya hua es de mandatory part y eshari chico ki zoro atapko padegui okey a miro ala me karroba'ta unwanted yo 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 ya 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 y aquí tenemos dos y y y y aquí tenemos un y y y y y tenemos y y y y y y radio y y y y a ere so y la lo que es la la y 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 de la terminal automática de la hora 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 de la de la casa en texta que ya word de la joc y mujer commande complete carnet de la estimaal carnaia puro sendex de la la so you can use question mark and tab key to get help while configuration of any terminal 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 por yodo commande saabco use karna chao linux configuration o con terminal operating system con double tap ya tab ya luego question mark ya luego su help le sakti command prompt que es muy easy es que se utiliza entonces con for T terminal ya configuración mode ya ya configuration mode ok configuration mode ya 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 y 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 me púrra báhar ajo eneble jayasí me lecun gá fírvai same process ishtemal hoga confetti to bus main eneble lecne ke baad apni sari configuration or sara previous configuration start karenge pehla command yaha par hai ki mujhe ram per check karna ki pehle se kya kya chal raha to iske liye emare paas joe hai mai yaha se deklo check version check previous configuration command yaha se add karenge to previous sari configuration check karna hai to my likhunga so space running ab mujhe puri command running hyphen config ya to my essay likhun or enter ki press karu double n n nai triple n ho gaya to my squat a do or jasim enter karungo yi command kama karega but mujhe likhna hai so space r u n n tab daba diya to puri command automatic yaha pere accept kar lega to yamay process bata raha ho ki kaise api ji kar sakte apni configuration ko right और बस यह command आपको copy करना है और notes में इसको save कर लेना है version नहीं अभी मैं check previous configuration दिखा रहा हूं यह command complete जैसे मैंने आप enter किया तो so space running configuration के आगे दिखा रहा है कि current वर्जन जो हमारा चल रहा है Cisco का जो operating system है 16.6.4 चल रहा है और यहां पर current configuration 787 bytes की information हो चुकी है बाकी यहां पर कोई update नहीं है router का जो name है वो क्या है यहां पर router है unmute allow कर रहा हूं but mute करके रखेंगे जब तक कोई query ना हो और जब तक मेरा lecture complete ना हो तब तक साहथ कोई query ना करे क्योंकि मैं सारी चीज़े explain कर रहा हूं कि उसके बाद यहां पर है no ip no ipv6 setup कुछ भी ऐसा नहीं है अब यहां पर मैं enter की press करूंगा तो एक एक line आगे बढ़ेगा बट मुझे पूरा page आगे बढ़ाना है तो मैं यहां पर इस्तिमाल कर सकता हूं इस पेस बार और इस पेस जैसे मैंने प्रेस किया आप यहां पर देख सकते स्पैनिंग ट्री के बारे में कह रहा है कि पीवी स्टी डिफॉल्ट है यानि कि आपको पता होना चाहिए यह पी बीच की क्या है तो आगे पूरा पड़ाया जाएगा इंटरफेस के बारे में कह रहा है कि जी जीरो जीरो स्लाइस जीरो जीरो यानि कि जो यह वाला पोट है इस पर कोई आइपी नहीं है duplex mode isco auto isco disca auto is a or is a shutdown mode means a report off clear or a sable y 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 en la es un problema en la network entonces better es que ya por la analysis por lo por la network por la satisfaction que se sigue ya 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 es que el device por qué configurar ahora vamos a dar cuenta en dos report por que no hay 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 que entonces finalmente lo voy a ya por qué terminal no hay ya remote access que leí de todo todo lo que no hay 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 que es ahora sí sí cartes Nacho so space version and enter key press question mark laga-car to a output modifiers is correct press so you can check information about your router iOS version here Cisco iOS software is y es así que hay y es que yo yo y operating system es que en dar a ver de los line x-c'a ya model detail hay en la 16.6.4 el copyright detail que es que pasa es que hay microsoft sorry Cisco system que pasa es en la company voy a manufacturer y ya y ahora es que la copyright que se que se detalle me hay y dek se hay en el router que se ap hay y dek se ha en el time processor que detalle hay even then contact carne que vender se mail agar 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 Cisco router and cryptographic product is que bar en agar 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 y 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 no se 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 y y ok y 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 French es running configuration que yo me le dará soy space verjan details mujer verjan que me llame a ver como si esco que router switch kisí kawaii hostname change karna ha to aqo kya karna ho ga mahi same command yaha pares isco switch pares apply karke dikha de ta ho same command work karega enable con t e or bus ya abu mujhe kya karna ha hostname change karna ha to mailik dhu yaha pares hostname configuration es no 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 esto es que que es que que la compañía dentro de su lago en remoto y un poco acceso carl va a por suika switch 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 dekharé entonces cómo se puede que conceso que hay error ya log server monitor a la security team que audit que andar a pesar de decir que security barra que barra me batarás de que va a pesar de ser audit barra y todo lo que ya no habrá que agar a multiple machine con monitor caro y la máquina con el uso de maja y el mismo que me haja entonces no posible lo que de repente exact error exact machine que con se machine can'ter por particular error y yo voy a que ya que que ya que no y ahora las machine es un bien que no se me en el al lado al lado del que con se domain que en el problema ya y ahora y 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 es que se puede hacer la experiencia de que se puede hacer que pero lo que ya está en el caso de que se ha hecho ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿No? 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 ¿Tú, ya, me he dado, y me he dado, y me he dado, y me he dado, para aplicar para aplicar para aplicar el mismo commande en la configuración moda para que me ha hecho ahora es que este switch ya router coi bíjate accesses como exit y exit y exit y ahora me han ido close y ahora a mi router coi bíjate open carrega terminal por y ahora se ha router coi bíjate accesses como ii accesses como ii directamente accesses como ii accesses como ii configura son carpa rarás que a chale rara y ya no y ya y ari barra para para eso es para que se renegan configuration se puraní configuration check carpa rara y ari caros name abhi switch tha to ya switch one ho gaya sabkucho usko pata chal jayega coi bots a coi mali hacker attacker be in trigger lía to be was ari information gather kar saktan na testing kar saktan information gathering kar saktan footprinting kar saktan na he canyanses hota hay enumeration hota hay different types ke attack que lo informe que se puede saber si se puede saber si se puede saber si se puede saber si configuration mode enable password 1, 2, 3 enable password add the rate 1, 2, 3 ahora si me 8 digit complex password damos entonces ya secure password no enable password means normal password damos normal password ya plain text password ya 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 yeah ya 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 o entonces que encriptado entonces me voy a hacer esto 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 security en la rauter por lo que ya es por lo que ya se exit por lo que ya está accesado ya va aar se como ya se enable clicker enterraga usco password dena padega entonces lo password ya que hará una padega ya usco hack carna padega Si, 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 es el paso para que se ha llegado a por solo con configuration de que por ello normal password or secret password para que ya y 1 2 3 4 y 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 password or yeh amara md5 per worker what is md5 encryption method mdr message digest is a tool which is used to encrypt plain text into encrypted encrypted cipher value ya cipher value jobhi apusko pronounce तो वो जो encryption निकल कर आता है वो human readable format यह फॉन्ट नहीं होता है जैसे कि आपको हिंदी आती हो आपको इंग्लिस आती हो आपको प्रेंच आती हो बड़ आपके सामने है यह 1234 को क्या कर दिया translate कर दिया और हम पढ़ सकते 1234 बट हम यह नहीं पढ़ सकते तो इसको पढ़ने के लिए दुबारा से हमें क्या करना पड़ेगा इसको plain text में लेकर आना पड़ेगा तो अगर आपके पास capability है translate करने का तो आप उसको translate कर सकते हो है ना और आपको real value मिल जाएगा बट यह जो password अब मान लिए कि दोनों password मैंने एक साथ apply कर दिया दोनों एक्टिव हैं तो by default मैं इससे login करूंगा यह 1234 से login करूंगा क्यों 1234 से क्यों 1234 से क्यों कि वह सिक्रेट पास्वर्ड है तो नॉर्मल क्या कमजोर है किसी से क्योंकि देखो जब हम किसी भी सेंटेक्स मतलब किसी भी अल्गोरिदम या रजिस्टर के अंदर एक लोगर और एक खाइर वेल्यू देते हैं सेम टास्वर्ड के के लिए तो हायर वैल्यू प्रेउरटी लेबल पर ठीक है जूए ओर अरे लोगर हमारा तब तक काम नहीं करेगा जब तक हाई आधे उत यहाँ इस अगर आपने कर दिया से करेगा अधीक है es y ya 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 y 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 x y y esto la mayor . y ahora si esta terminando me este cybersecurity hired 1 2 3 ahora bien y y la y ya y y ya 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 de en que si es que el ecosistema me explose en que esto es que esto es que esto es de la defensa de md que la quita es que que se quiera no sé no sé si puedo decir que se podría a pesar de lo que ¿Aguer real industry que endere security de que manejar para que me he leyes me han llegué yaya per Cyber security ya yo se en la por b el 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 lo el la feed en y el 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 ¿Qué es lo que se quiere decir? y y y y es y si 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 es entonces me refiero que significa que si se enteque similar mienta y llanta hoca es fácil de cripto que ya se puede hacker attacker fácil de que se puede eliminar información si me md7 decrypto que dentro de internet 1000 website que sea website que 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 y y y y y y y y y en este caso no ya que yo me decrypte que a 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 system que para la la sony me ayer pero esto esco a grabar de que que se se carol de que no any online tool to decrypt md5 encryption ok que esa tool a poco me le gané baut time de na padega baut algorithm follow carna padega de que de que de que de toque es de encryption value bolsakta es y 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 chata un local backup ya backup que se lete en interface ipa backup que bárbara te loco backup que se lete o es que leye just a command type carnaja se me n'e tini sari configuration karjaga router restart hoja switch restart hoja to sari configuration que haja yaga delete hoja yaga tú es que leye privilege mode pe aengue me n'e l'e 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 kaká mode que bárbara me que a parque a hota privilege mode que a es que le en en que tu es y se local backup que type carna copy space current data ha que que as lo as so ram que li que as a a a a con el ¿ ¿No? ¿Casió, ¿por qué�ur? ¿ pregnant? ¿por qué leyes en las re pasas de un sistema? ¿Envir de un gemido envergo que se han leído en el ¿DMedよ no, no. ¿Pero que usarlo? ¿Cueyo, cualquier cosa fuerte, tal. y esta en el 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 y ahora y nos sigan en el Himido esta que dice que es esta newsletter de que tiene que decir que es esto que compasó la costa de comprar en nv ram sorry ram to nv ram nai yahaan por nai yahaan por nai yahaan por copy from ram to nv ram ahora me network backup lena yaan por copy کرنا के लिए इतना बड़ा command को मैं दिखा देता हूं करके just write लिख दो या wr me do right memory या wr लगे वह चीज आप कर दो राइट लिख दो सिंपल या लिख दो इतना फालो कर लो कंफिग्रेस्चन मोड पर आते हैं और अब अगर es el si se puede que sea problema no es mi sistema de trabajo así se lo grater para para que se puede no tiene power on off entonces vamos a router prácticamente que ve no 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 1 car di a nivel is space password space 123 car di a secret password enable secret 1 2 3 4 car di a and i mean ya me por chau to save car sacco but I guess que más que para que que se privilege que command que configuración para execute car sakti yo 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 me liquor se car di a a router que me restart car don't y andy Adhira me recovery what the process to recover your outer password it is only for educational purpose hey Einar so they're unwanted a group you can't do so you are totally responsible for that though his family many a goggle pharmacy liberata no need to violate any room without permission of authority and others your admin team company can't drink permission they're not . . y yo me gusta mi router name r1 ya rara agar yas save naii karata tó direct are a farah delete hoja ta rata rata liq karanela da man enable karunga to password maanga ga mujhe patah 123 and 123 pass for password but my mahaliya bhol gaya to my kaisa usko recover karu y aap mehs esh sabhi logo mehs se kum se kum 10 plus logo nai bola ki mahi switch or router configuration karata ho and karthi ho ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que hay? si no Then pues lo que ya ya company ya 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 diga que no te va nada có que entonces este Sabbath espero son tu cuofía de Bútiś o i'm sorry to y el 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 y 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? es porque me voy a ver cómo se ha hecho en la entonces windows y 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 lo ya que se hace con trastos que le voy a y es programa con launch que le es programa que en dentro de util man de exe system 32 driver que en dentro de un poco de que me gusta y y y si 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 y 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 Puebla ahí Cómo Me Yo I E Marx Ed Y 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 . . . . . 0 x 0 x 0 0 20 es 2x sorry 0x2102 configuration register is yeah 2102 is board or iskele diya hua hai ya pura aap padeke dek saktou series and everything but i think 0x2102 humara work naihi karta iskeleek master code hai joki hai 0x2042 two 042 you have to tell me that you will tell me that co21042 ka tu minute 1042 a new service satsa yaad karli ya tha稱 the train en el entrenamiento de la manera que el entrenamiento en el entrenamiento del entrenamiento del entrenamiento es i me he y a mí me he en los 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 de esta y 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 ya 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 de que todo el rey se te enter de que todo el rey de que hay que ha mara login access mujer mil rara que nadie mil rara ya reset hoja rara cheque kerté ADD el ya 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 a a a a y 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 es 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 , . . . . . . . mira pas99 I'm a I'm a no I mean a en el caso de que la gente se trata de que la gente se trata de que la gente se trata de pero si ya no 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 sí es y a direct man privilege mode pey chala jatahun 5 dime direct man normal mode peyatahna enable wagaira kadehah bada agar ms me directly router ke anterra haldeo to Hayır I am a her the he had an hoyo I am Mad luck dono swap me its series ke saat same kaka rara hai to do no Ka shti mal kar sakti ho honom ne d excello x20402 hemara kaka rara sarits ke saat kaka rata hai to isko yad rakhir yahar por me check katao so space running configuration coi data naiya toha a carring copy curling start up running and enter or so space running check karlengue 123 miliaga but maan liya ki agar abdekhi aplo kitana intelligent en la mujer esa no hay que sea 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 . 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 a data running a start up can enter so space running data manage a enter password encrypted so it's start up configuration o si 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 Ahora si el password por la景ía y el reset de la pregunta me rey conflict mi 0x2042 enter y me 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 m m me como como y 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 es configuración ya 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 El y es el 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 y 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 d y 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 download chat box download kariyos abhi iskandar puri command sentix hain abhi to baut choti-choti command se badi command bhi mazara type karke de un batikai quick query questions kisiko friend kareh sesan naisa ¿Cómo es el video? ¿No se parece? ¿Estamos viendo en todo este video? ¿A что? Aro. 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 ¿Está en todo lo que esté en todo? Sí, sí. Ok. No, no me has not yet done. ¿Puedo cazar una vez? ¿Puedo cazar? No, no. ¿Ahora ya? ¿Puedo cazar en el chat box? ¿Puedo cazar en el computador de la que el coche. y 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 he office laptop como de la liga whatsapp par messi caro yo yo online class i m yo leco la leco what super de kia website per register estar que me kitno bar bol rau que register que mujer share Kero I de the the I I I know I because that the y no sir y 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 que yo me fui a ver que me fui a la vez y me lo leía en lo que yo me lo leía no lo leía que yo me lo leía como en lo que yo me lo leía no 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 que no 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 bien julio